¡Suscríbete al canal! ¿Tienes un telescopio en la ciudad, a menos que seas un mirón? ¡Charlie! Dime que no es una cámara. Del director Dave Franco. Pasaremos la noche y nos iremos mañana a primera hora. Amor, ¿qué sucede? No lo sé. Esto terminará pronto, lo prometo. Esto nunca terminará. Esto no está bien, Charlie. ¿De acuerdo? Déjate fingir que estás tranquilo. Oye, todo está bien. Vigilados. Vigilados.